En un intento voy a ser mejor, no voy a cometer otra vez el error. Te dejé sola y descuidaste amor, porque sin ti me... Basura convenció a Trujillo, a mi ex marido de tu mentira, y arrastró a mis hijas a eso. Todos van detrás de basura. De ese hombre que abusó de mí cuando yo era una niña. Era menor que Elena. Pero mi hija, mi hija María murió. Mi hija María murió de mi hija de mí. Pero bueno, y entonces moriste porque te pedí que nos viéramos, ¿no? ¿Dónde estás? Si lo que quieres es que nos veamos para darte un consejo, te lo voy a dar. Yo te necesito, de verdad. Al margen de eso, Elena, no prisiones tanto a tu mamá. No la esperes en su cuarto, vete a la sala o al jardín. No la corrales, no es bueno. Y en cuanto a ese rollo que tienes con invierno. Yo amo. Es suficiente. Es como para dejarte guiar por él. Mira, Miguel, a mí la verdad no me interesa si tú te vas a separar de Imperio o no te vas a separar. Ese es tu problema. Yo no quiero ser grosero contigo. Pero eso es un asunto que les compete a ustedes. Tú sabes que yo amo a Valeria. ¿Ah, sí? ¿Y entonces qué hago yo? Renuncio a ella. Yo también la amo, Miguel. ¿Qué viniste? ¿A proponerme una cura mágica? ¿A proponerme una cura tardía a mi enfermedad? Y entonces yo, a cambio, te regalo a mi mujer. No, Miguel, por favor, perdóname. Pero que yo sepa todas las cosas malas que le has hecho a Valeria, pues eso indica todo lo contrario. Yo no puedo creer que tú la ames. El amor no nos libera de los errores. Pero yo voy a intentar que ella regrese a mí. Eso es lo que tiene que decidir ella. Y ella ya decidió. ¿O es que acaso se te olvidó? No, tú mismo lo has dicho, Ignacio. Los tiempos han cambiado. Mira, Miguel, escúchame una cosa muy bien. Tú vienes aquí a mi casa a decirme que tú vas a recuperar a Valeria. Eso es una cosa que tú siempre has tratado de hacer. Eso para mí no es una noticia nueva. O sea, ¿qué? ¿No te afecta? Me afecta muchísimo. Valeria es el amor de mi vida, lo más hermoso que yo he tenido en mi vida. Pero ella es mi amor. No me prisionera. Y eso lo sabe ella de sobra, desde hace tiempo. Si ella algún día decide dejarme, no voy a ser yo quien se le pida. Yo, yo seguiré haciendo lo que he hecho hasta ahora. Quererla. Cuidarla y rezar, rezar porque, porque ella sienta todo ese amor. Porque cada día que pase, elige estar conmigo. Bueno, ya casi todo está dicho. Y lo último que te recomiendo es borrón y cuenta nueva. Aún queda mi hija entre nosotras. Y no importa lo que se haya dicho hoy. Ella no supera a las dos. Mario Eugenia se recuperará aquí, en mi casa. Y tú podrás visitarla cuando quieras. A Mario Eugenia. A mi marido. Mío. No me lo rondas. Que te tengo medidita, Valeria. Y tú sabes lo que yo soy capaz de hacer. Siento asco. De escuchar tanta bajeza. ¿Bajeza? Fue traer a una niña del mundo con el pretexto de hacerme daño y de quitarme lo que es mío. Estás enferma, bruja. ¿Quién puede querer algo tuyo? Si tú todo lo que tocas lo dejas manchado de sangre. Frustración. Yo no entiendo, no sé por qué te tapas los ojos. Pero te vas a arrepentir de haberme rechazado. Sí, señor. Y de todo lo que has hecho. Yo no me arrepiento. Así que quédate mansita. Y de la estatura que te toca vivir en la vida. Olvídate de todo. Concéntrate en tu mundo. Con tus viejas mentirosas. Y tus amigas delincuentes. ¿Hasta dónde llega su obsesión por Miguel? No es obsesión. Es amor. Y no lo rondes. Porque la otra noche lo soñé en alta resolución. Lo vi clarito. Lo que te pasaría si te acercas a Miguel. Y por primera vez no me voy a arrepentir. ¿Qué? Y ten gracia. Si esta prueba es verdad. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué no me cree? ¿Quién soy yo? Bueno, ¿por qué no me crees? Bueno, porque yo lo que quiero es verte salir en dirección a Marilyn. Y ahí yo voy a estar tranquila viendo que las cosas se van a arreglar. Ay, amor. Ya te dije que tengo una gran cantidad de trabajo aquí. Yo termino de hacer todo esto. Y voy donde la Marilyn. Pero por supuesto hay que trabajar. Ay, mira, puede que el oficial tenga bastante razón. Pero vamos no, y después hablas con él. No, ya para que yo me pude ir de aquí sin hablar de Montoya. Adiós, Mario. Mario, ya te dije que Montoya está en una comisión. Y no sé a qué hora llega. Ay, pero es que yo no puedo irme. Lo que pasa es que la muchacha Brownie lo que quiere es que le hablen de una carrera policial. No es así, mi amor. Ay, yo, es malo. Pero ¿por qué le echas a cierre la vida? No sé, de verdad. Bueno, pero que no. No soy de la carrera de la mamá. Ya, 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 ya. Ya, 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 por favor. No hay que trabajar, en serio. Fiona, yo termino de hacer todos los trámites aquí y volver a la madre. ¿Sí? Pero me dejan trabajar. Lo único que les voy a pedir, por favor, es que se cuiden. Que hay que se vigilen. Ten pendientes. Porque mientras no aparezca el Lenin, pues estamos en alerta. ¿Entendieron? Sí. ¿Qué haces, cariño? ¡No, no! ¡Ven a! El estudio no es suficientemente grande para ti. Y si no es así, bueno, tienes una casa entera para ti. Sí, mamá. Es que te estaba esperando. Tenemos que hablar, por favor. Ay, no, Lenin. No hablemos en plural. Yo no puedo hablar más, mi amor. Es más, hija, yo he hablado hoy más de lo que pensé hablar en toda mi vida. Estoy cansada. Estoy harta. Mamá, es que hay algo muy importante que tengo que decirte. Por favor, mira. Elena, hoy no. Por favor, deja de ser un problema en mi vida. Conviértete en parte de una solución, ¿sí? Déjame sola, Betty. Toda mi vida... ...convertida... ...en una tumba llena de piedras. ...en una tumba llena de piedras. Pero no se convirtiente porque me vuelve el alma. Valeria. Mi mamá, ¿sabes que estás aquí? Valeria, ¿qué pasó? Ay, no me digas que es por Eugenia. ¿Qué le pasó a mi hermana? ¿Qué pasó a mi hermana? No, a Eugenia no le pasó nada. Ella está sana y salva, gracias a Dios. Yo debería irme a la cama. No, ya va, Valeria. ¿Qué te pasa? No te puedes ir así. Mira cómo estás. Es por Miguel, ¿verdad? Ay, Valeria, yo te lo dije, te lo advertí cuando los vi abrazados en la clínica. Ven acá, dime. ¿Qué necesidad hay de acercarse a la canela para prender el infierno, ah? Valeria, no se trata de Miguel, ni de mi hija. Yo nunca creí que desearía tanto que todo fuera como antes. No, ves ahora. Esta duda. Esto. Dime, ¿qué te pasa? Dime la verdad, Valeria. ¿Qué sabes tú de esa prueba de ADN? ¿Quién soy yo? ¿Ah? Claro que no, papá. Valeria retiró la acusación en contra de mi hermana. Pero lo que Gallardo me explica es que la investigación sigue en curso, porque el gordo que nos estafó parece que habló. Sí. ¿Y qué dijo? Bueno, pues tú no estabas ahí. Papá, por favor, ¿qué clase de pregunta es esa? Bueno, lo cierto es que el gordo habló y dio uno de los nombres de los autores materiales en la golpiza que le dieron a Valeria. Papá, si lo llegan a conseguir y ese hombre habla y dice que tiene que ver algo con mi mamá o que le pagó, bueno, ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Sí. El imperio no va a poder vivir con su culpa, Alejandra. Imagínate cuando se entere que mandó a destruir a su propia hija. Bueno, bueno, ya, 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 ya. No hablemos más de eso. Porque la buena noticia es que aparece un poquito el dinero que me estafó el gordo. Y ya sé lo que voy a hacer con esa platita. Repositarla en un banco para por lo menos pagar una cuota del préstamo que pediste, Moreira, ¿qué más? No, no, ya va. Escúchame, chime, mira. Podemos jugar con esa platita para ganar más. Entonces pagamos el crédito y montamos tremendo el dinero. No, ya va, ya va, ya va. ¿Qué estás inventando tú ahora, Juan? Hacer una pequeña pero atractivísima inversión en guacamole pizza. ¿Qué tal? Moreira, ¿tú te volviste loco? No, 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 tú no vas a volver a la... Yo no pienso poner ni un bolívar para él. ¿Qué todo lo que tú sabes? Bueno, 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 ya, 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 ya. Está bien. Bueno, viste loco. Bueno, era una idea. Nada más. Yo no lo que iba a hacer, no, ah, ya, 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 ya.